La Guardia Civil, en el marco de la operación Alí Bavaria, desarrollada en Gijón, a Coruña y Pontevedra, ha intervenido 390 kilos de cocaína que habían llegado al puerto de El Musel y Gijón ocultan un contenedor de carbón procedente de Sudamérica. En la operación han sido detenidas nueve personas, entre ellas sus cabecillas, dos históricos narcotraficantes gallegos. Las investigaciones iniciaron a mediados del pasado año cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento que la organización gallega, ahora desmantelada, se encontraba contactando con otros grupos asentados en la geografía nacional con la finalidad de adquirir o alquilar una embarcación tipo velero para el traslado desde Sudamérica de una importante cantidad de sustancias estupefacientes. En las vigilancias sobre los miembros de la organización se comprobó que el pasado mes de agosto un hombre de la organización gallega se desplazó a Paraguay para contactar con un cartel de la droga y gestionar el envío a España de una partida de cocaína. Realizadas investigaciones en puertos de la cornisa cantábrica, se averiguó que había tenido entrada al puerto del Musel, Gijón, un contenedor cargado de carbón cuyo destinatario era la empresa investigada. Dicho contenedor fue sacado del puerto y depositado en una nave de un polígono industrial de Gijón. Tras varios días de vigilancia sobre la nave, los agentes detectaron la llegada de un camión en el que se cargaron varios palés con sacos de carbón, momento en el que se detuvo a tres personas que se hallaban en el lugar. Inspeccionados los 3.200 kilos de carbón vegetal, los agentes hallaron 390 kilos de cocaína distribuida en 955 paquetes que aparentaban ser, gracias a un recubrimiento de resina y carbón, trozos de este mineral.